muy buenas amigos yo soy simón y esto es ss conexión bendiciones para todos hoy vamos a hablar de china y es que resulta que vemos una oportunidad para invertir en china pues qué está pasando en china la economía china lleva tiempo bastante débil si pasamos a mirar su bolsa podemos observar veis cómo lleva desde 2021 cayendo en 2020 cayó por el cob y lo que rápidamente subió 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 y fue una de las economías que mejor salió del cob y que mejor se comportó aquí vemos una subida de más del 50% en 2021 pero desde ahí está débil 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 ha bajado un 50% la bolsa vemos cómo están con la inflación muy débil con el crecimiento muy débil con los tipos de interés bajos con todos los síntomas de una economía que no funciona que está fría está débil no están en recesión pero están en niveles de crecimiento muy bajos china lo normal es que crezca un 5 un 6 un 7 por cien al año y está creciendo menos de un 3% está creciendo menos incluso que los países desarrollados de golpe vemos un cambio aquí los últimos tres días llevan una subida importante podemos observar exactamente cómo ha subido aquí lo podemos calcular un 11 un 12 por cien tampoco es que se nos escape vale que todavía vemos oportunidad y por qué pensamos que puede ser una oportunidad porque pasó algo parecido en japón hace unos años aquí concretamente de golpe aquí salieron unas noticias veis como japón llevaba años cayendo cayendo llevaba 20 años cayendo y de golpe se inyectó un montón de dinero cosa que están haciendo en china se redujeron como ahora en china los coeficientes de encaje para que los bancos se puedan apalancar más y puedan hacer un mayor proceso de creación del dinero bancaria y se implementaron políticas fiscales expansivas se creó una cosa que se llamaba el plan avenomix porque estaba el presidente de japón que se llamaba shinzo ave que fue el que creó ese plan y bueno lo que fue un rebote en el corto plazo también se convirtió en un cambio de tendencia en el largo plazo y aquí podemos ver cómo desde 2012 hasta 2024 japón ha estado creciendo durante 10 años vale venían de 20 años cayendo consiguieron revertir la situación y consiguieron que la economía creciese durante 10 años no pensamos que sea algo tan exagerado en china el cambio ni el paquete de medidas es tan potente como para generar un cambio que dure 10 años pero si podemos ver un punto de inflexión para los próximos 12 24 meses es decir el rebote que ha habido aquí en el corto plazo es importante pero ni mucho menos pensamos que llegamos tarde si no vemos una oportunidad en el medio y en el largo plazo es decir pensamos que china va a revertir un poco esta tendencia bajista tan pesada que tiene aquí desde 2021 aparte si pintamos una línea aquí podemos ver cómo justo acaba de romper al alza vale entonces pues nada simplemente quería compartir con vosotros esta oportunidad para que podáis invertir en china como lo hacemos nosotros lo hacemos con un etf en el club de la inversión que es un fondo de gestión pasiva cotizado que en tiempo real que replica un índice y en concreto hemos cogido este índice que estábamos viendo el csi 3000 bendiciones amigos espero que os guste mucho la y sin muchos comentarios adiós